La Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor, Amén. Ahora vamos a pasar, sobre todo a los niños y las niñas que se van a recibir, vamos a renovar el bautismo. Así, bajen su mano, así ustedes parados y vamos a renovar, vamos a volverlos a bañar con las aguas del bautismo. Después de renunciar al pecado, recordemos que el día de nuestro bautismo nos cubrieron con una vestidura blanca. Esta vestidura significa la gracia de Dios, la misma vida de Dios en cada uno. Ahora niños y padrinos se ponen de pie. La Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. ¡Gracias!